En la República Dominicana, el Dr. Alejandro Asmar, médico y empresario, realiza una misión transformadora con una vida dedicada a la salud y el bienestar. Alejandro también se destaca como un visionario en el mundo empresarial, pero su verdadera pasión es hacer el bien sin mirar a quién, llevando esperanza y soluciones a las comunidades más necesitadas. Desde las montañas hasta las costas, Alejandro y su equipo llevan una mano amiga, transformando vidas juntos, podemos marcar la diferencia. Únete a nosotros en esta jornada de amor y solidaridad. Alejandro Asmar, uniendo corazones, construyendo un mejor mañana. Sé parte del cambio, porque el cambio también lo haces tú.